Vamos a pagar, bueno androgarnos, estas son las compras, todavía no hay trabajo y ya está gastando. Hola muchachas, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy antes de comenzar el video les queremos dar una noticia, hoy estamos muy contentos, estamos aquí platicando muy muy contentos de la vida porque... Ya tenemos trabajo, ya vamos a ir a trabajar, no sé qué, no, está bien bien, fue a asomarse, como dicen por ahí, si la montaña no viene a Mahoma o Moama, ¿cómo se dice? Si la montaña no viene a Mahoma o a Mahoma o a Mahoma o a la montaña, sí, fue él a asomarse de ese mismo trabajo, de ese mismo trabajo que le dijo el arquitecto, no, sí, oye, es primero de Marco, la semana, no, hace como dos semanas más, que lo invitaba, este, ya de contratista y todo, Él es maestro, sí, maestro, él es maestro y lo invitaba y todo y ya, pues bien emocionados los dos y todo y ya después a los días no le marcaba y mi esposo le marcó y ya le dijo al señor, no, pues ya siempre no se va a hacer. Se canceló. Se canceló, ajá, porque contrataron a otros supuestamente, pues que cubraba más barato. Ajá. Ya de ahí, pues ya pasó lo de mi mamá, esa semana y ya, esa semana, el día lunes. Sí, a buscarlo. Pero antes de eso, prendimos un sirio. Fui a la montaña. Prendimos un sirio porque decíamos, ay, no, y si no se hagas, y no, y así ya, pues ya desesperados. Como no tenemos sirio, prendimos la velita de bautizo de Gael. ¿Aló? Sí. Sí, y se quemó. Y se quemó. Así andábamos, desalados. Y ya el señor le dijo que sí. Sí, vamos a entrar el lunes a ver quién es. ¿Qué pasa? No sale. Y pues está muy bien. Porque, bueno, trabajar con el señor de guarda en el que nos prestó la madera, ahorita no trae trabajo el señor. No. Están todos desocupados, hasta los del rancho. Si vienen muchos del rancho, ¿qué traen? Y también nadie nos está trabajando. Sí. Y pues ya. Él va a ser su independiente. Sí. Se podría decir independiente. Y pues es mejor, muchachos. Y ahorita vamos a ir a una junta de vecinos, porque van a hacer una junta, como un mítin, algo así. Van a hacer una junta. Y ya de ahí queremos ir a Fundipo. Exacto. A comprar una herramienta que nos da. Y como andamos gastados. Es fiada. Es fiada. Es que la tarjeta mía, yo ya la tengo al límite. Bueno, de mi mamá, pues ya no hay salto. Ya se quedó así. Pero vamos a ver si nos dan en Fundipo con la tarjeta. Y si él trabaja bien, esta semana, pues ya se paga eso. Es como invertir en el futuro. Y ver si se hace recíproco. Pero primeramente yo sí. Y a lo que él dice, que pues ya. Dice, ya ese fin de semana lo pagamos luego, luego. Pero pues de mientras. Porque pues todos andamos bien fregados. Mis papás también ahorita no me han gastado. Y pues no hay que unirnos. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Ahorita las vemos. Vamos a ir a la junta. Y ya de ahí nos vamos a Fundipo. Y suerte, muchachos. Y no prendemos otro auxilio y lo quemamos. Bueno, otra vez. La de brisa la tenemos, ¿no? Me dice la de brisa. Ya venimos a verla. Si queremos una así, pero de pila. Porque ahí donde va a andar trabajando, no hay luz todavía. Y pues ¿dónde la conecta? Ya viéndolas, pues ya nos vamos a ver lo de la tarjeta. No sé qué tarjeta tienen aquí. Siempre hay gente parada así de, ¿no quiere la tarjeta? Y ahorita, apenas que la andábamos buscando ya. Sí nos dieron la tarjeta. Pero aquí no estaba la herramienta que él quería. No. O sea, sí estaba bien y era la más barata y todo. Pero no está. Está en el otro Fundipo. Pero lo bueno es que pues sí nos dieron la tarjeta. Y de igual nos dijeron que sí se podía hacer pagos anticipados y no pasaba nada. Espérame, déjame, me voy a decir solo. Ahorita las... No, yo creo ya mañana. Sí. Y ahorita pues ya no vamos a hacer nada. Ahorita venimos a Soriana porque vamos a ir con mi mamá. Es bien temprano. Le digo, hay que llegar por algo para desayunar. Yo creo que vamos a desayunar un huevo y frijoles, pero da igual. Le digo unos panecitos, un juguito o algo para no llegar así con las manos vacías. Ya vine a almorzar. Ya voy a comprar mi medicamento. Vine porque me dolía esta pierna y ya era mucho desde el domingo. Y me dijo que es dolor muscular. Pero ya saben que estoy tomando el medicamento para el acné. Pues no me puedo tomar cualquier cosa. Por eso algo que sea para... Buenos días. Espero ir de ahí. No se vea el tiradero, muchachos. Ayer ya ni la saludé. Es que sí traía el dolor como muy fuerte. Ahorita, bendito Dios, sí hizo el medicamento. Yo pensé que era como varices o algo, pero dijo el doctor. No sé si les dije ayer. Que si era enfrente era músculo y si era atrás era varices. Y yo, pues ya aprendí algo. Tengo algo nuevo y me la pasé a acostar. Ya de ahí me acosté. Ahorita me ando alistando. Dejen ver que me falta. A la boca. Me ando alistando porque va a venir mi esposo por mí. Ahorita en la mañana, como estamos ahorita en la rutina que no trae trabajo. Él lleva a los chiquillos a la escuela y también le hace el lonche a Gael o a Brisa. Ay, ando viendo cerca de la piel. Muy, muy, muy seca. Demasiado, miren. Súper seca con las pastillas esas que tomo para el acné. Ahorita me voy a echar como bloqueador o algo. Queda bien grasosito. Y es de cuenta que él ahorita va a ir al trabajo. A donde va a estar entrando. Primero vamos a pasar por unos papeles de un muchacho. Y ya de ahí, pues los va a llevar él para que los aseguren y todo. Y van a tener seguro. Qué bueno que sí. Sí van a tener seguro. Porque creo que debemos una mensualidad del departamento. Creo. Creo que dos. Y cuando lo aseguran, generalmente los patrones pagan las casitas. Y dice, ah, mira, está bien. Así ya me pagan las casitas. Y yo, ah, está muy bien. Y por eso nos gusta mucho y aparte pues sí. Aunque uno no use tanto el seguro. Y dices, ay, pues ni voy. Pero cuando hay una enfermedad y ya después no traes dinero o algo. Sí sirve tener seguro. Ya se me anda quitando la tos. También anda mal la de la gripa. Pero ya se me está quitando nada más. Siento aquí como polvito. Y ahorita fue mi esposo. Se fue. Desde la mañana me anda invitando. Dijo, vamos, acompáñame a llevar los papeles del seguro. Y le digo, ay, no, tú ve. Van a decir, ay, este hombre traía a su esposa para todos lados. O la mujer bien chicle. Le digo, no, tú ve. Pero me volvió a invitar. Y yo, ay, bueno, ya tanta insistencia. Vamos, pues. Y de volada me subí. Ay. Ay, ya llegó. Sí. Ah, lo bueno que ya acabé. También podemos llegar a lo de la herramienta. La otra vez, le encargué un perfume. Siempre encargo para mí. Pero dije, ay, está perdón. Pero ¿por qué lo es? Es de Dozier Perfumes. Ahí se puede ver. Huele muy rico. Yo es de los que me pongo. Y sí huele en la ropa. Todavía la estoy lavando y le da el olorcito. Me encargué este. Miren, mi gente. Limán Chité de Louis Vuitton. Estuve encargando esta fragancia que está inspirada en este perfume. Que está súper caro. La fragancia está muy padre. Huele muy rico. Fresca. Para esta primavera se los recomiendo de día y de noche. Y creo que también es un isex. ¿Se huele rico? Sí. Ay. Sí, se huele rico. Ponte. Esa viene. Es como su regalo de primer predio de trabajo. Bueno, no. Ya para que lo guardes de cómoda lo hay con tus perfumes. El link de los perfumes social se los dejo en la cajita de descripción por si les interesan. A partir de tres perfumes su envío es totalmente gratis. Y tienen 30 días para devolver en caso de que algún aroma no sea de su agrado. Huelen muy, muy rico. Encuentran marcas de lujo. Chanel, Gucci, Carolina Herrera. Todos los que ustedes vean carísimos de París. También están hechos los de en París. Pero no están carísimos. Se los dejo en la cajita de descripción. Pero bueno, vámonos, muchachos. Ahora sí, oliendo rico. Vémonos. Miren este árbol, muchachos. Siempre lo veíamos y decíamos, mira, dejaron ese pedazo para el árbol. Sí, pero o sea, ¿por qué lo habrán dejado siempre? ¿Qué? Pues yo creo, pero pues sí se acabó secando. Pero ya quedó así. Tiene muy buenos años. Ay, ay, te movimos. Gira a la derecha con dirección y la constitución. Y ahí viene, miren, con los papeles del señor. Su amigo. Señor amigo. ¿Listo? Listo. Ah, no te sé. Ya iba. Aquí es donde van a andar trabajando. Ahorita no hay nada porque van comenzando. No se ve. Ahorita que vengan para que nos platiquen. Ay, me jalo muy por el sol. Así, acostada. Menchismosa yo, bueno. Así. Viviendo al señor. Dice que es un señor grande, como de la edad de mi suegro. Bueno, no tan grande, pero vale. Como se cuenta. Está muy tranquilo. Nada más quiero batallar porque no se ven tienditas y va a tener que echarse el oncha. No hay tienditas ni off. Mucho mezquita. Ahorita, a ver qué nos platica. Ahorita las veo. Yo creo que en la casa para ir a desayunar. Y esto fue para ir a. Ya salimos. No. Es que hay dos tiendas. Esta, esta y esta en la de allá. ¿Te equivocaste? Sí, ya sabía. Veníamos platicando del trabajito. Sí, pensé. Dije, ¿sabes por qué llegaría esta? Vamos a ir a la de allá. Mira, mire. Esta no es. Es que aquí está como el bolillo muy duro. Es en la de allá. Y esta está más chiquita la tienda. Pero como que, no sé. Está más reciente. Aquí nos gusta más. Es una más pequeña. No, pero. No, pero. Es en papel. En papel. Miren. Compramos estos. En el Prichos. Es como para la cerveza. Pero está grandote. Está padre. Y también este. La otra vez. Oye, ya tengo yo. Este. Para los platos. Porque yo no tenía un escurridor. No me gustan los escurridores. Pero digo, este chiquito. Lo puedo. Cuando seque. Lo guardo. Nada más para estos. Porque siempre quedaban todos. Remojados. Miren esto. Brisa lo lava, ¿eh? Ese detrás de todo. Muy grueso. Dejen. Me hago un cafecito. Y también le hago uno a mi esposo. En copa y en tarro. Como si fuera hd. Vamos a desayunar unas torpas. Trajemos bolillos. Y yo me compré un pan. Ya están los cafecitos. Ya. Juan, ¿qué eres? Sí. No me hace legal. ¿No has río? ¿Qué? No, sí ya. Estaban zapatos por los papelitos. Y ya el otro lo vamos a entrar como enviar. ¿Qué bonito? Es un poco poco. ¿Esta no? Mira. ¿Está bien bueno? Sí. Dejen. El voy a las tortas. ¿Esta no? Mira, ahí están las pilas. Listo. También si compras uno de estos. Si compras una de esta de dos ochocientos. Pero no una herramienta. Un taladro o algo. Ah, pues sale más barato. Cinco. Seis. Seis ochocientos. ¿Y estás agarrando la grande? Sí. ¿Agarras? Agarras esa sola, la pila y un taladro. ¿Cuánto? Casi la misma. Puedes armar tu paquete y te sale el mismo precio. Déjenos hacemos cuentas con la calculadora. Para ver cuál nos conviene más y está más buena. No, 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 no. Porque si no se hace y nosotros ya vienen de lado. Ah, sí. Y luego son herramientas que no sirven. Esos taladros están muy bonitos. Sí, sí. Sí, sí. Nunca habíamos comprado. Es que nunca había trabajado así de siempre. Es maestro, pero pues va con el contratista y el contratista lo equipa. Es la herramienta. Antes de trabajar con este señor trabajaba para su papá. Porque mi suero es contratista. Pero ya ven que se van fuera siempre. Y ya no quiso salirse fuera. Duró mucho, como dos años y entonces... Ahorita las demostrajen. Vamos a pagar. Bueno, androgarnos. Estas son las compras. Todavía no trabaja y ya está gastando. No, pero se va a hacer, se va a hacer. Vamos a los restaurados. Sí. Este. Para las brocas. Y luego también trae como desarmadores. Este para... De madera. Sí. Para nivel. Nivel para cortar madera. Cúter. Repuestos de cúter. Cinta. Escuadra. ¿Se vean? Sí. Y este... Es un punto. Punto. No sé tú qué te falta. No, ya. No, ya. No me falta una clave y una clave. Todo. Así. Vámonos. Ya debemos hasta el alma. La respiración. Ahí está. Yo quiero una de esta. Ah, no, esta no. Ah, mira, también tienen estas en combo. Hay muchos combos. Pero esto no te sirve. Es esta... Pulidora. Es pulidora, ¿no? Es un taladro. Y una pulidora ya tenemos. Sí. Y acá también hay de aquí dos taladros. Marca poche. Hay muchas ofertas ahorita. No, yo quiero una de las que elija. Pues... Hay unas muy bonitas que hasta te juntan la... La basurita. Ándale, esa. Yo quiero una de esas. Luego me regalan las unas. Esta está bien bonita. Miren, ya con esta ya no se cansa uno. Los mueblecitos quedan bonitos. Tengo mi martillito y tengo la otra. La cortadorita chiquita. ¿Cómo se llama? Caladora. Ya lo veo. Ay, está pitando un hueco. Por los propeles. Denle que sea listo y que ya saque las copias. Él va a ir al Oxxo y yo voy a ir aquí con el señor. Miren, le lo raspamos. Apenas una rusa. Hola. ¿Me como las rusas? Me da una, porfa. Ya vamos con la rusa. Esta es la rusa, miren, tiene chilito, fresca, lechón, naranjita y limoncito. Ay, está bien bueno. Es como un raspado, pero de agua. Como coca con naranja. Y queda bien rica. 35 está bien, está bien buena. ¿Está más fácil de usar? Para ti. Ah, sí. Hay uno grande y uno chiquito, ¿no? Yo chiquito. Qué bonito. Hasta se oye muy suavecito, el otro se oye más potente. Qué moderno. ¿Qué más viene? Vamos a ver. Una mochilita. Para lonche. Para lonche. Para guardarlo. ¿Es para guardarlo? Ajá. Ay, mira. Está bonito. Para las chéves. ¿Cuál es chéves? Para las chéves. Ah, está bien grandote. Pensé que era como tipo de celular. Ah, es que esa es la pila. Y ahí se empendía en la base del cargador. Y ya se conecta. ¿Cuál es chéves? Un cargador, marca. Tria Ovi. Tria Ovi. Tria Ovi. Tria Ovi. Sí, buenas. Sí, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedó la palmerita Esa mi papá no la había regalado Pues ya tenía con nosotros como unos 15 o 22 días Pero con lo de mi mamá pues ya ahí la habíamos dejado Este lado está la palmera Se ve bonita Ahí la vamos a dejar mientras Es como un bote Lo que está no es maceta Pero de igual está muy bien Porque ahorita no las queremos plantar Como todavía nos falta pues bastante por arreglarle aquí a nuestro patio Si queremos dejarla en las macetas Y ya posteriormente pues las podemos mover para ese lado Para poder trabajar Pero de igual se ven muy bonitas Esas me las estuvo regalando mi mamá Les digo ya hace como unos 15 días o 22 días Pero no habíamos tenido chance de plantarlas Y pues ya les hacía falta pobrecitas Ya estuvimos haciendo también que hacer Nada más que no les grabé porque estaba un tiradero Pero veo Ahorita ese cuadro se me recorrió Lo voy a acomodar porque está todo chueco También tengo los ventanales cerrados Porque había un remolino de tierra Y dije no acabo de trapear Para que se me ensucie No trapeo diario Y pues para que dure Ahorita también mi esposo estuvo lavando los trastes En lo que yo me puse a barrer y a trapear Y los chiquillos estuvieron recogiendo las cositas Y su cuarto También saben que Quiero hacer aparte de las plantitas de allá Imagínense ya Al rato así todo Y uno de verde Se va a ver bonito Bueno Quiero A ver déjenme a ver Está bien pesada Uy no si no puedo A ver espérenme Ya Quiero Arrancarle unas ramitas Y ponerla en este otro jarrón Va bien bonita Miren La saco de repente Pero donde le de la sombra Y va muy padre Pero quiero también aquí en esta parte Este lo pinté de negro con lata Y va muy bien Lo lavo y todo Y no se ha despintado Nada más la base no la pinten Porque eso Si se va despintando Y les puede manchar Pues su mesa Donde la vayan a poner Ahora si ya quedaron mejor Esta estaba muy grande Todavía tiene muchas ramas Pero así la voy a dejar ya después La voy quitando un poquito Para ponerle más También les quería comentar Muchísimas gracias A todas las que me estuvieron comentando En el video anterior De mi mamá Muchas muchas gracias Las quiero mucho De verdad muchas gracias Lo aprecio mucho Y también me preguntaban Que pues que Cuántos tornillos le habían puesto Le pusieron dos tornillos En su tobillo Y pues ya con eso Pues yo creo que si va a estar Quedando bien De mi suegro Nos habíamos asustado también Un poquito más De lo normal Porque perdió la movilidad De su brazo Pero bendito Dios Pues si la recuperó Ya con el tratamiento Que le dieron Lo inyectaron me parece Porque si Pues si andaba también bien mal Pero ya Ahorita A recuperarse Los dos Y pues nosotros A volver a Nuestra rutina normal Las quiero mucho Gracias por ver Perdónenme Que ando bien asoleada Pero apenas acabo De aventar el agua Para el patio Y también la aventé Porque como hay mucha tierra Dije para que no se meta Pues toda la tierra Nunca trapeo Y el día que trapeo Yo quiero que dure una semana Los quiero mucho Y nos vemos en un siguiente video Adiós muchachos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!